La verdad que el proyecto para culminar el año, el más importante, lo llamamos acá en la institución y el triatlón lo hacemos el sábado 24 de octubre. Falta un poco todavía, pero sabemos que la gente tiene que estar enterada para ir anotándose. ¿Cómo es el sistema que ustedes han implementado este año para eso especialmente? Bueno, las inscripciones son acá en la pileta, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Está abierta la inscripción para cualquier persona que quiera participar. Ya sea en la parte de ciclismo, de pedestrismo o también este año incorporamos la parte de natación. ¿Esta inscripción tiene algún costo? ¿De cuánto es? El costo es de 100 pesos, lo que cubre el regalo de un obsequio, de una remera que cada uno se lleva de recuerdo, un kit de hidratación y también obviamente el seguro de participar en la competencia. ¿Ya tienen diagramado más o menos el itinerario de lo que va a ser esta disciplina deportiva por 3? Sí, nosotros va a comenzar a las 15 horas, donde vamos a reunir a todos los participantes, ahí lo vamos a dividir en los grupos correspondientes. Más o menos aproximadamente 15.30 va a comenzar la parte de natación, 16 horas la parte de ciclismo y bueno, cuando finalice la parte de ciclismo la parte de pedestrismo, terminando más o menos 18 horas. Bien. Posterior a esto seguramente se hará como un acto clausura, ¿no? Sí, la entrega de premios y también durante el triatlón las madres de los concurrentes acá del set están organizando un evento particular este año para hacer una mención especial al mes de la discapacidad, donde van a ser todos los actos vivenciales de los talleres que se llevan acá a cabo en el set. Sebastián, ¿cuánto tiempo hace que ustedes organizen el triatlón? Este es el tercer triatlón, lo hicimos dos años seguidos, después se interrumpió durante el año pasado, donde no se pudo organizar y este año otra vez retomamos la organización. ¿Qué objetivo persiguen ustedes con este tipo de actividad que también tiene una extensión en la comunidad? Como primera medida es obviamente la integración por medio del deporte, que lo vemos algo muy importante, donde esas capacidades que tiene cada persona se trabajan en conjunto, en este año por ejemplo en equipo de hasta 30 personas, y bueno, que cada uno pone su esfuerzo y su capacidad diferente para un bien en común. En el balance que hacen de, digamos, los anteriores, ¿cuántas personas por ahí pueden llegar a tener este año? ¿Cuántas tuvieron años anteriores? El último año tuvimos aproximadamente 100 personas, este año como límite nos pusimos a tratar de levantar un poquito la vara y llegar a las 180 inscripciones, teniendo en cuenta que abrimos también la inscripción para la gente que quiera nadar, que años anteriores no lo podía hacer porque lo hacíamos exclusivo para los chicos acá del set. ¿Estas tres disciplinas se eligen, digamos, por algo en particular, se complementan unas con otras? Sí, la idea es, bueno, la idea del triatrón justamente son estas tres disciplinas, siempre en una competencia convencional es natación, la parte de ciclismo y la parte de pedestrismo. Nosotros como vemos que todos los años, tanto acá en la ciudad como en ciudades vecinas, la gente sale a pedalear mucho, está muy de moda, y también, bueno, a correr, que es algo común, tratamos de incorporar esas dos actividades a lo que hacemos nosotros acá en el set, que es la parte de natación. Bien, bueno, hablamos un poco del itinerario y de la cantidad de kilómetros por ahí que se realizan. Bueno, en la parte de pileta son postas en equipos durante 20 minutos, el equipo que hace más cantidad de pileta es el ganador. Junto con eso tenemos la parte de ciclismo, que son 20 kilómetros, donde va a ser parte por tierra y parte dentro de la ciudad, y en la parte de pedestrismo, 5 kilómetros. Bien, ¿quiénes son las personas, la gente que en particular se inscribe, por lo que ustedes tienen visto de años anteriores también? Bueno, en este caso de los ciclistas, uno lo va conociendo a medida de año tras año, y hay mucho apoyo de la parte de cicloturismo de San Carlos, que es un grupo que sale a pedalear bastante seguido, y que del primer momento nos dijeron que iban a estar todos, se iban a inscribir, que también si necesitábamos colaboración iban a poder estar. Así que ellos es un grupo muy importante, que a nosotros la verdad que nos facilita mucho las tareas. Y después también mucha gente que uno cruza en el parque o que sale a pedalear, que uno lo frena por ahí y le dice, mirá, anotate si querés al triatlón para tener una competencia, y que no sea solamente salir a pedalear por placer, sino también para tener alguna competencia. Bien, el boca a boca de los deportistas también es muy importante, ¿no? Sí, por supuesto, ellos mismos dicen, mirá que yo tengo un amigo que sale conmigo a pedalear, lo voy a invitar, obviamente que nosotros agradecidos, porque se hace mucho más fácil la difusión, y bueno, de esa manera también conseguimos llegar al tope máximo, que van a ser 180 personas. Bien. Sebastián, ¿tienen el aporte, la ayuda de algún ente oficial o particular aquí en San Carlos? Sí, en primera medida la Municipalidad de San Carlos Centro nos ofrece toda la parte de la remera para cada participante, y este año también se sumó a la Cristalería San Carlos, así que la premiación es todo de la fábrica que tanto no identifica a los sancarlinos, y también así Miguel Imoff, que es un tallista, perdón, que hace diseño en la cristalería, él nos ofrece la parte del logo para cada premiación. Bueno, para octubre falta bastante, pero nosotros queríamos anticiparnos, como para que ustedes tengan la posibilidad de que la gente ya lo conozca, vamos a hacer seguro varias notas, pero sí vamos a reiterar la fecha del triatlón y los horarios para la inscripción. Sí, bueno, la fecha del 24 de octubre, sábado 24, y las inscripciones pueden ser de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 22 horas en la pileta, o pueden llamar también al 422 311, que es el teléfono del SED, donde lo atendemos y se pueden inscribir. La parte del costo, después del mismo día de la competencia lo pueden aportar, o sea que mandando, llamando o mandando algún mensaje, que muchos también lo hicieron, nosotros ya lo dejamos preinscripto para el día de la competencia ya poder venir a participar.